En este corto video, yo les hablaré sobre una noticia que daba la posibilidad de que Lionel Messi volviera a jugar contra Cristiano Ronaldo, pero Inter Miami ya negó la posibilidad de competir en la Copa de Riyad contra Al Nasser, que era la oportunidad de volver a ver a estas dos estrellas del fútbol volver a enfrentarse. Por favor deje en los comentarios. Si les gustaría volver a ver un encuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.